Hola amigos, estamos con otro video más, aquí con mi mamá y la Eyma Hola Que hoy es Navidad, hoy es Nochebuena Ah no, no, ah no, hoy 23 va, yo estoy perdido Hoy 23 Muy bueno amigo Mañana domingo, verdad? Mañana es domingo A la cara vino, vino uno de, de donde mamá? Tiene frío Otro, uno de lo más ¿No voy a navidad? Sí Estamos ya empezando con los preparativos para los tamales de mañana Estamos limpiando de una vez lo que es la hoja Porque si no, pues nos atrasamos más Fijo, yo te consejaría que vayas a exprimir más el trapo porque Muy mojado está Ajá, está muy mojado Ya con los preparativos Ah, usted solo está cortando, ah Sí, lo que todo lo mismo es lo que no ha Cuento que ya mañana, pues los tenemos que hacer Y si dejamos todo para mañana, pues se nos complica mucho, verdad? Pero gracias a Dios, ojalá que todo nos salga bien Se dio falta el 24, el 25 y el 31 Ajá Aquí está el, este, lo que son las hojas Allá tengo lo que es el espejo, el especado Y aquí está lo mismo, lo que pasa que la nena se fue y lo puso ahí Pero igual lo voy a lavar No hay problema Este, ya enfocó lo que es el tomate, el chile, todo eso Ajá Y ahí hay un ajo, ah Hay ajo Aquí hay ajo, hay chile Este chile de, el verde Y chile dulce Y esta cosa que le hice en natura Salza Ranchera Cebolla Cebolla y Y este, como se llama? Chile Chile, chile negro, va? O como se llama este? Chile Ah, chile guac Y ahí hay una sandía, unas piñas Y Y estas cositas que son mil tomate, va? Sí, esas son mil tomate Revisa ahí Y abajo hay tomate Y solo eso Y solo eso Y ahí hay fruta, va? Falpón Vamos a ver Este, ahí tengo pues unas uvas Que compre Unas medias uvas Unas medias uvas Si queremos hacer un poquito de ponche Y aquí, ah, también ahí hay una zanahoria Un pepino Y hay una De todo ahí Que paso? Nada Que tiene mucho frío Lo que pasa es que ahora está haciendo mucho frío Hasta en enero se va el frío La de macabre, urgente Ya cayó Yo no tengo frío Ya estoy viejita Por eso se entendió La de macabre, hace mucho ejercicio Tiene mucho músculo ¿Cómo? Mucho ejercicio Lo pide Ahorita hoy habla mucho la de mamá Ya está contenta Ya está emocionada Dice Mamá, yo quiero un gorro Yo quiero un gorro Le gustaron los gorros de allá Hay unos gorros que están en mis pedigas así Yuma Ajá, al hombro Má, pues no lo limpió ¿Cuál? La hoja La hoja Eso es Sí, ahorita lo voy a limpiar Es que a veces Lo parto primero Luego lo limpio ¿Ves? Eso es lo que me rayo Lo vuelvo a limpiar Mamá, limo la hoja Aquí hay abajo Todo eso no está Mucho humo hay Y ahorita va a darle Es que Ahorita va a utilizar el juego Por eso se lo fui a comprar ¿Y cómo va a ser chile? No, 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 no No, 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 no No, no, no Y la cebolla también La cebolla también La cebolla Ajá, la cebolla También el chile Está de llorar Pica mucho Sí, pica Ya está grande Ya está grande La ima va Ya está grande La ima Muy bien ¿Qué era este bloco? Ya encendió Ya ahorita está ahí Mira, ya están quemando ya Ya Esas luces Que va para el aire La ima hoy no va a dormir Hoy no va a dormir Estaré pensando en Navidad Ah, lo que pasa es que Como el 24 dice ella Que sale que es santa Pero como no tenemos regalo Debajo de su cama Y va a esperar hasta las 12 De la mamá Y pensamos que es Navidad Que es santa No tienen santa Ellos lo creen Por ahí va a venir santa Voy a ir preparando yo Lo que es el tomate Mientras pues La imita va limpiando Mientras la ima Lo voy a limpiar aquí Y para ahí Voy a lavar las manos Y voy a hacer Con tomate 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 Cebolla Bueno, mi hijo Espérenme, es rica cebolla El ajo Y los tomates Bien Y ahí que metió Tomates Sí Hoy lo voy a ir a lavar Solo son Aguaditos Ven aguaditos Y el mil tomate ¿Y el mil tomate para qué lo utiliza uno? Este Para chalearlo Este es tomate Sí Pero el mil tomate ¿Para qué lo usan? El mil tomate es para el recado Antes no podía hacer tamales ¿Cómo se me complicaba? Ella me enseñaba Sí No Sí, no podía ¿Quién le enseñó a mi mamá a ver tamá? No ¿Entonces qué? Pero yo me recuerdo que usted se iba con ella a hacer tamales Cuando iba, era así A fiesta Y ella hacía O cuando hacían ellas A cumpleaños de alguien Hacía culto O solo entre familias Usted la iba a ayudar a hacer tamales Y ahí fue cuando se le quedó un poco De ahí Aquí está el chile dulce, miren Ven ma, anda, créeme los que están colgados allá Mírame Es de ángel Aquí compré este Ocho libras de tomate Pero solo voy a echar como Tanteándolo como cinco No, como seis Aquí hay prácticamente dos Dos libras Esto, mamá Ah, entonces esto es chile Chile guac Chile guac Chile guac La semilla se siembra, va Sí, se siembra Pero mamá, ¿por qué no siembra esto, ve? Este chile, mire Este chile, ve También se siembra Lo deberíamos de sembrar nosotros Porque la vecina de aquí En de Isiquiel En Isiquiel tiene este Tiene uno maduro Pregúntale al ángel ¿Va que sí, ángel? Al ángel Camarraza Ya la llené y ya se durmió La llené y ya se durmió La llené y ya se durmió Bueno, aquí va, mire Eché, compré seis chiles de estos Pimientos, le dicen algunos Ya lo conozco como chile dulce Eché cuatro Eché cuatro Ahora voy con estos ¿Cuánto lo eché? Qué cosa se me está olvidando Yo dos hojas tenía ¿No sabe algo que él se está olvidando? Ah, no, no Chile no le echa Ah, ya le Ah, no Cebolla no le echa, ve No, no Y, pero hay otro chile que es rojo Cebolla un pedazo Este Esto de una vez lo voy a dejar Poquito para mañana Esto es lo que es Lo del recado Aquí pues están las especies Lo que es El tomate El chilo rojo Chilo negro El chile dulce El mil tomate Le voy a echar ¿Qué? Tres mil tomates Le voy a echar Porque si echo más Pues sale muy ácido Tomate Tomate Ya le eché Eso ya lo voy a echar Eso me va a estar ahí Para hacer unos chilejitos Y Tobía va a hacer ¿Cómo me llamaba? Aquí está, mírenme Chile 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 rojo Le voy a echar tres chiles Porque estos chiles Pican Este rojo no pica Este tampoco no pica Pero este sí pica Un día Como yo creí Que era especie Para tamales No picaba Vine yo Pues lo agarré Lo hice así Como estoy haciendo ahorita Y luego Cuando me lave la mano Me pasé la mano En la cara Ah, era como Para que me ardía todo Entonces ahorita Después de hacer esto Me iba a lavar bien Las manos con jabón ¿Eso pica? Eso pica así Como le hiciera yo Bastante Sí Pica ¿Y eso también Se puede sembrar? Se siente el olor No se puede sembrar A ver, mi hijo Lo que sí se puede sembrar Es la cosa verde Esto, ¿eh? Y el tomate Aquí lo estoy echando Todo aquí Pero ya luego Cuando lo voy a ir A poner a coser Este lo voy a lavar Ahorita ya eché Tres de estos Tres de estos Tres tres Le voy a poner a coser Lo que es esto Miren Ya ustedes vieron Que lo estaba preparando Este Lo voy a coser Aquí en el fuego Y una vez Lo dejo cosido Para hoy Porque mañana Pues si lo coso Tengo que esperar A que se me lave Y pues así Cuesta más Porque cuando yo ahorita Lo estoy cosiendo Ya mañana Se pregunso Ya está helado Solo me levanto Lo paso al ecuador Para mejor Ahí está la estufa También Pero eso no lo uso Porque como gasta Mucho gas va Sí Ángel Má Es que me iba La primera hoja Llamame a Ángel Ángelito Vení Parándolo aquí Aquí está tostando Mi mamá Lo que es la pepitoria Sí Ya Ahorita la voy a dejar Tostada de una vez Luego La voy a echar Este En este trastecito Y para mañana Para que esté tostado Y ya esté más suavecito Para pasarlo A la licuadora También Aquí tengo la pepita También Aquí está Pero ese es igual Este es el otro El de izquierdo Yo pienso que sí Porque es lo mismo Pero este se llama pepita Y el otro pepitoria Yo siento Yo siento como que esto es Como que lo de encimita Le quitan Y ya luego queda esto verdecito Siento yo pues Pero en realidad Pero lo mismo Los dos se llaman pepitoria O sea O sea No Este se llama pepita Y este es pepitoria Así la llamamos nosotros aquí ¿Verdad? Tal vez Hay otras personas Que nos conocen Por otro nombre No sé ¿Va a ir a ir a limpiar más? ¿Va a ir a ir a limpiar más? Es porque ya se está dorando Tengo luz aquí en la cocina Pero como No llega mucho hasta aquí Ahí está Lo estoy dorando Yo lo doro junto con la pepita Porque Este no se dora bien todo Ah bien Ya sé lo que hice Porque eso está solo Donde verde Por eso te digo ¿Y este? ¿Qué es la cascarita? Le quitaron la cascar Ajá Bueno amigos Vamos a dejar este video por acá Ahí vamos a seguir grabando ¿Verdad? Hasta que se termine Todo lo que es de los tamales Este Desde ya Pues ya les deseamos Un feliz Una feliz navidad Un próspero año nuevo A todas las personas Que nos ven Este Gracias por vernos Saludos Bendiciones para todos Y que pasen Unas felices fiestas Y un fuerte abrazo Pues de parte de mi familia Yo le doy Abrazo a todos Yo le doy Mando un beso a todos A todos los suscriptores Que pasen feliz año nuevo Que ya Ya viene Que mañana es año nuevo Y la navidad Y 31 No, mañana es nochebuena Nochebuena esa Y El 25 La mera navidad Como dicen aquí Y el 31 ¿Qué es? Es año nuevo Año nuevo Ay no sé Mi hijo y mi abuela Pero vamos a dejar este video por acá Y pues Todos los bendiciones para todos Y pues vamos a preguntar Ay que a ver Adiós 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 Adiós